La caravana salió del panal entre el dolor y el silencio. A De La Sota la esperaban 5 kilómetros para llegar al panteón familiar. 5 kilómetros y miles de aplausos. La señal de la cruz de los médicos del hospital de urgencias... ...y la arenga de un peronista que no se despegó del coche fúnebre en todo el recorrido. ¡Aplausos, aplausos! Gente arriba de los fletes y llegando al Mercado Norte La Sarmiento... ...se hizo un pasillo, como si la avenida fuera parte de la peatonal. Tres carrozas cargadas de coronas con nombres y apellidos... ...y un techo gris que se fue regando de flores anónimas... ...que fueron bañando su paso final. ¡Aplausos! 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 Y más adelante, frente a la jefatura, el saludo de los policías... ...al mismo gobernador que no estuvo cuando se autocuartelaron a fines de 2013. ¡Aplausos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡No nos bajemos! ¡Qué morio, qué amor! ¡¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Entrando al corazón de Alberti la caravana se transformó en procesión y entrando al cementerio San Jerónimo las bocinas, los aplausos y las arengas le dieron paso al silencio del final cuando el panteón ya cerró sus puertas.